Hey, quisiera poder hacerte mía, dejarte entender que te quiero en mi vida Y poco a poco me sube la presión y no lo creo así que Baby please, explícame cómo fue, o si esta noche me enamoraré En una noche de fe y yo me lo quise, en una noche de gala reina lo hizo usted Dígame cómo fue, o si esta noche me enamoraré En una noche de fe y yo me lo quise, en una noche de gala reina lo hizo usted Tienes cara de angelita, pensé en mi colombianita Baby dame tu amor, noche de feria es lo mejor Tienes cara de angelita, pensé en mi colombianita Baby dame tu amor, noche de feria es lo mejor Ya vamos, solo tú y yo, los dos juntos, solo deseo Te he hecho un chance para probar que una eternidad yo pudiera amarte Y demostrarte en cada instante que fui el único que deseaste Eh, 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 oh, 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 eh, 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 Juan, parcerita la quiero a usted Explícame, ¿cómo fue? O si esta noche me enamoraré En una noche de feria yo me lo quise, en una noche de gala regalé su té Dígame, ¿cómo fue? O si esta noche me enamoraré En una noche de feria yo me lo quise, en una noche de gala regalé su té Eh, 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 oh, oh, eh, eh, oh, 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 oh Tienes cara de angelita, venza en mi colombianita Baby, dame tu amor, la noche de feria es lo mejor Tienes cara de angelita, venza en mi colombianita Baby, dame tu amor, la noche de feria es lo mejor Dígame, ¿cómo fue? O sea, esta noche me enamoraré En una noche de feria yo me lo quise En una noche de gala, la ruina lo hizo usted Dígame, ¿cómo fue? O sea, esta noche me enamoraré En una noche de feria yo me lo quise En una noche de gala, la ruina lo hizo usted Dígame, ¿cómo fue? O sea, esta noche me enamoraré En una noche de feria yo me lo quise En una noche de gala, la ruina lo hizo usted Dígame, ¿cómo fue? O sea, esta noche me enamoraré Una noche te esperé, yo me lo quise Era una noche de ganar, pero no es usted Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go, man Let's go, man